Les presenté un día bastante, bastante bueno El día de hoy acaban de salir los nuevos OVNI Chips Así es, si nos vamos a los desafíos de la OVNI Espada Ya tenemos OVNI Chips en Cañón, Condominio, Eclaren y Los Molinos Así que vamos a una de esas ubicaciones y les enseño cómo conseguir esos OVNI Chips En este caso ahora venimos a Los Molinos Y los OVNI Chips aquí los vamos a conseguir bastante rápido y sencillo Porque todos están en una tirolina Como ven se encuentran en esta tirolina que está aquí En el mapa, es aquí Y lo que vamos a tener que hacer es simplemente nos subimos y vamos agarrando a los tres Con eso ya tendremos nuestro desafío completado Muy rápido y sencillo cómo conseguir esos OVNI Chips De verdad nada más es subirnos y con eso ya tendremos todos Así que amigos, sé que es bastante rápido ese de Los Molinos Espero que les haya servido y saben que si les gustó Me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos También no olviden de utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fornet Y ahora sí, yo los veo hasta la próxima y en el siguiente video Chao, bye